Todos, por favor, gracias a Dios, seguimos un comunicado de la ley, así como nos hablamos de Dios, Nuestra Señora del Estado, y San José. San José, así es un patriarcado, Señor José. Todo esto es la doctrina de Dios y de los hijos de Dios que se han recogido. Por eso tiene que estar con la realidad de estas fiestas, que ya lo vi, y nos conceden a todos a través de estas imágenes sagradas y negrosas, benditas y tan queridas para todos. Nos disponemos a participar en estos sagrados espéramos. Gracias por ver el video.